jaja jaja muy buenas a todos chicos chicas de nuevo jaja la fase grupo segundo partido entre España y Turquia pero la verdad con la instrucción es que esto debe de comentar a la vez no es lo mío jaja 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 ya estoy preparado mira que jaja voy a romper todas las putas velas del pastel si si si, comienza el partido España Turquia empieza el match vamos con Nolito que se va tocando le meten a entrada pero no pasa nada porque viene su compañero intercepta recupera Turán centra y corre a la mierda jaja cuando esté subido quiero comenzarlo jaja vamos Nolito que me he arrepentido que ha sido una bestia esta coño porque no soy un coño estaba sediento y tenía que beber como fuera Juanfra natiu centro de Juanfra que me sé tio jaja 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 como un rey de estos de los antiguos como que Aquiles o algo de estos tío conquistador jaja 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 musical Menos más que me ha salpicado, joder, si yo voy a poner un poco perdido Las otras lo hago bastante, menos mal Joder, porque estaba bebiendo sorbito a sorbito Si yo voy a beber un trago grande, ¡buah! ¡Buah! Entonces se va a tomar la mierda ¡Bah! Toma por culo la tele, el micrófono, la play y todo Ya ves, ahoga todo Me sale más caro el puto cacao láp, joder Sí, sí, ¿eh? Como menos mil euros para reparar todo Sí, sí, ya te digo ¡Eso me codo el Ergy! ¡Eso me codo el Ergy! ¡X! ¡Uy! ¡Lo que lo intentaba! Si marco a chilena me corono, me corono Estamos cerca de darle la cabeza A los jugadores antes que marcar a chilena La cual tiene que hacer chilena con la jugador ¡Jaja! ¡Qué cabrón! ¡Qué sádico! ¿Qué sádico? No, están jugando plazos ¿Qué? Y eso no queda el fíjate, joder Eso mola, tío ¡Uuuu! Hay alguno que sea... ¿Me desmayo? Oye, como que sea de color rojo Marca el tipo, ahí ¿Ves, ves, ves? ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, tío, no lo has pillado, tío! ¡Eso va! ¡Eeeeh! ¡Shh! Oye, no me ha venido en la cabeza, no sé por qué es Luigi Mansion ¿Qué? O sea, alguien ha jugado lo entenderán ¡Oye! ¡Oye! En la voz de Luigi Mansion, tío Lo he venido en la, usted no es la verdad ¡No, no, no! ¡Llívatela! 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 ¡Que me cortes! ¡Ya me lo llevo yo! ¡Llívatela! 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 ¡Sáquete, Vanda! ¡Llívatela! ¡Sáquete, Vanda! ¿Qué pasa? ¿Es que hoy no la meto o qué? De manera limpia, perdón El portero está extraordinario ¡Mercuñoc! ¿Cómo dame el nombre, tío? ¡Mercuñoc! Ya, ya De toda la cara No va a normal el punto Píllala Pues ahí Ahí que nos vamos, venga aquí, control ¡Ojo! ¡Cuidado con Vulcan-sen! Vulcan-sen Vulcan-sen Vulcan este, cuidado Llega con el volcán que está allá Claro, papá no ¿Qué haces, tío? ¿Qué te da a ti? ¿Qué te da a ti? No, no, aparta de mi camino ¡Walkfran! ¡Aparta de mi camino! ¡Alejaos! ¡Alejaos! ¡Alejaos de la realeza! Que se estaba alejando ahí como si fuese un rey No, no, es que pasaría ¡Alejaos! ¡Apartaos antes de mí! Como, tío, el rey cuando llega a la plaza y todos los... No, no han subido a los partados Alejaos de la plaza y todos los partados Sí, 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 ya Flipa Ahora, no llega ni el tato ¿Qué es el tato? ¿Por qué sí? Pero lo menciona en dos partes ¿No? No, no, es que mierda ¿Qué sé, tío? Cote de mierda ¿Por qué? Yo no sé que es tato, tío Pero no... ¿Qué sé, tío? Cote nos mola, tío, no nos joda Que sea, no, no No te está parecido a partir de tato ¿Sí, no te parece? ¿Ya? ¿Qué es ese, tío? ¿Qué sí, tío? La rania, no crees, si me trae los chistes Jaja, te has recortado los chistes también, o que? Vamos, ahí ves, ves, ves Siiii, nooo No he entrado una hoy, eh Siiii, nooo Baja los botes Te vas a quedar bajónico, tío, llevo por ti Ya, ya, cuatro partidos, seguido, se quitó Claro Cuidado, tío Cuidado, tío Cuidado, tío Para no pase frío Si no, le caliento a vos, tío Si Cuidado, tío No le he puesto ni que hace ¿Qué haces? Eh, eh, eh No te escuchas Yo que sé, es la cuantumbre La gente insulta a los bares y no le oye Ya Aquí lo vivimos bien Ya verás Ya verás No, ya verás Bonata Márcate ese punto cuerpo Estoy buscándolo Que buena, chuta No 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 llega, no llega Oh, si, tío ¿Qué haces, tío? ¿Cómo que? ¿Qué hago? ¿Ya ha hecho su mentiente? Qué imposable Voy a empujar más de mí Un X más Joder, cómo toca No, la toca, tío No, la toca No, la toca No, la toca Me tocaba yo Ojo Bien, toma Toda la boca Un otro 42 ¿Cuánto vamos? 0-0 Voy a ir Voy a ir Gracias ¡Pasa aquí, team! ¡Pasa aquí, team! ¡Peliz Navidad! ¡Pero año de calidad! ¡No, que sea la felicidad! ¡Qué bueno! ¡Ojo! Bien, entonces, desmarques ¡Pases! ¡Madre mía! ¡Toma suelo! ¡Tengo que cortar la tierra! Un minuto de encuentro ¡Vamos, Barba! ¡Última jugada! ¡Estoy presionando ahí a tope! ¡Venga, vamos! ¡A que el hueco! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Tenido bonito! Ahora sí que puedo ver un trago ¡Vale, ya, ya! ¡Tenido brano! Entra bien fresquillo Sí, pero una cerveza Sí, sí, eh ¡Ponme otra! ¡Qué tío! ¡Ay, bien! ¡Venga! ¡España 1! ¡Torquía 0! ¡Y esperemos que siga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por la bien de los turcos! ¡Por aquí! ¡Ja, ja! ¡Como lo decía! ¡A suelar! ¡Por su propio bien! ¡Pero tío, qué pasa! ¡No se haces destrozados! ¡No se haces destrozados! ¡Pero tío! ¡No me haces! ¡Pasí que no lo has visto! Yo no me gustaría verlo ¡Venga! ¡A darse una duchita rápida! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Tú en el partido! ¡Tú en el partido! ¡Tú abro los grifos! ¡Este que caiga el agua ya me ha secado! ¡Pero nada! ¡Es que Dessy lo que hace es ducharse antes del partido! ¡En el medio de la segunda parte! ¡Y después del partido! ¡Y cuando hay problema también! ¡Exacto! ¡Y hasta más agua que no vea! ¡Por eso me ha echado! ¡Pero se le ha pagado el club! ¡Ja, ja! ¡El tío como en los gimnasios! ¡¿Qué tío?! ¡El tío como en los gimnasios! ¡Es cuando juega de verdad! ¡Ya ves! ¡Fliparéis! ¡Ese ducha hasta... ¡Ante hora! ¡No tío! ¡Pero qué haces! ¡No se te han liado tío! ¡Ya, ya! ¡Cuidado tío! ¡Vamos al ataque! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Dejea! ¡Que para dónde dejea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo al pase! ¡Uy al pase! ¡Ana! ¡Que tiquitaca! ¡Que tiquitaca! ¡Que tiquitaca! ¡Que tiquitaca! ¡Que la voy! ¡Eso sí va a ser tiquitaca! ¡Jeje! ¡Eh! ¡Eso va aquí! ¿Qué haces? No lo sabemos. También sabemos si es bestia. No sé por qué. No digo las entradas. ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Chf! ¡Hala! que es para donde ver buñon iba a decir ver tu buñon uno uno ah yo me tengo otro ahora si va que buena que buena tío, limpisima limpisima, vale mía, he limpiado toda la casa y tío pasa la muerte mira, mira, mira yo tengo una fauna entera a la garganta ya, eh aquí 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 mierda vas aquí vas aquí vas aquí vas aquí busquets coge y falla si que si que me tengo entusiasmo pero bueno, pasa aquí pasa la corto un peso no se la ha pensado muy bien y solo vamos por un juguero no, te vas tío hacer el pase no te vas ahora a ver donde vas ya lo he visto ya que me lo digas desde que te pasa es que se, no controlas estos jugadores no controlas tío no estas cool me motivamos corre, 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 corre el portero no sale no salía tío me la va al triángulo este sale cuando quiere cuando le dimos que salga no sale que llevamos ahí tenemos el control bicicletas nada ya pues tío no me haces eso ya ya ahí si que se jodió y fallo joder entrada le he limpiado vamos a ver como que le he de la ventaja no ha pasado nada el rey troca es la ventaja que lleva una caja de pantalla ah bueno que me recuerdas al decían tío no pero las entradas esas en escaso de extrema en entre tío si tú antes eras malilla si a que si te trituan te embolabas jaja atención que hay cambio se va a O'Fan toFan y entra O'Zai'Bali no lleva el zoom no se que vale pues ese es fascinante aportizado jaja pero es que en otro orden no, no te puedes cumplir jajajaja ojo, 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 que se va solo soy kubi-san kubi-san? nooo, ah vale aquí, aquí jajajajaja ahora mas esos pasos joder pasos en mi hogar maestría tu personalidad tu papás tu papás no se canta es que en balta es que en balta pues nada, los tucos no son chula, chula que va, pasa por creo creo que si los tucos son tucos pero no, ahora que lo dices son morimitos y tal no son tucos que va a ser ojo, fuera el juego que deprimente como si hubiera tenido tantos te necesitamos te necesitamos que vuelva la versión muy buena atención que entra atrás de mir y se va acá en balta no baltasa cuanto queda 10 minutos solo toma, anda, pasa más rápido eh joder ha hecho entrada y no ha tocado balón exijo expulsión inminente me va acercando mañana pasao no, para recalaciones eh me metes en la pierna, tío si, si, demasiado, eh chuta mierda no, no, no suelta muy interesante siiii no agüiro, perdóname no si no le toca a penas ahí sabe no, no, apenas libre des rozan los caces tí, qué minuto 87 ya queda nada pa perder ahora mira si marcante que pone el 2-1 sufrido en el marcador si, madre mía, pero nos vamos con los 3 puntos y es que aplauden chicos, aplaudid que podemos error garrafal, eh mira, mira que error ha tenido ah, no, el defensa ha sido el defensa ha controlado mal y es aprovechado si llegas a fallar eso no, pero a mi me ha dicho si llegas a fallar eso te pegas un tiro hombre, me lo pegas tú y luego no lo pego yo, ah no, al revés me lo pego yo te lo pegas tú, te resucito y te vuelvo a pegar el tiro yo no, me remata, por si acaso yo me he matado, pero por si acaso me remata me he matado, pero por si acaso me remata me he encargado un pájaro, dale un cargador interno pasa a ti 3 minutos después no, donde va, a ti caos la hostia es que sea rapido controla, hermano, controla hay que leer el grupo hay que vivirlo, sentirlo muy poético, pero joder a mi me pagan no se me colongo las extra los colores yo voy a ir para el equipo con la salda No, 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 no! ¡Tú estás cuuuuy! Casi Casi, que he gastado a jugar Ha sido buena ya Tiene que mirar el solo tío, mira mi me ha ido solo Tiene que ver, que es calidad y tira, que vaya mierda No, 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 no Espérate, espérate ¿Demás? Me bajó un poquillo Demasiado xx he dicho x ya hemos ganado hosti tu tio quería la ultima jugada no he marcado yo y que mas vale has marcado un marco hola chavales estamos muy contentos de que ya llevamos dos jornadas ayer en el punto inicial los resultados de la jornada exacto a ver como han quedado los siguientes el resto de participantes Sí. Gracia, uno. Albania, cero. Rumanía, uno. Suiza, cero. Inglaterra, uno. Galés, cero. Rusia, uno. Eslovaquia, cero. Alemania, cero. Polonia, uno. Ucrania, uno. Irlanda del Norte, cero. República Checa, uno. Croacia, cero. España, dos. Turquía, uno. Menos mal, un partido imputiado. Bézica, dos. Irlanda, cero. Italia, uno. Suiza, cero. Irlanda, Hungría, uno a uno. Portugal, uno. ¡Ah, hostia, cero! Te alegra por los australianos. No, no me alegro. Ah, es que digo los últimos son casi. Vale, y nos enfrentamos a los croatas. Sí. ¿Ya estamos clasificados? ¿Seguro? ¿Como segundo seguro? Francia, Rumanía por ahora. Inglaterra, Rusia por ahora. Polonia, Alemania por ahora. Espérate, ¿y eso? No, no estamos clasificados. No, falta uno más. Pero espérate, nosotros a Croacia, ¿no? Sí, sí. Si perdemos. República Checa, Turquía. República Checa, gane. No enfades vivo. Ah, no. Tenemos un gol a favor. No. Cuatro goles a favor. Tenemos que perder de paliza para que no. Tendríamos que perder por dos en contra. Y no caerá esa breva. No sé lo que es, pero bueno, da igual. Italia y Bélgica. Joder, todos van por seis, ¿eh? Ya, estoy imputado. Sí. Tú llevas cinco goles. Oh, los franceses. Hostia. ¿Cómo meten? Pues bueno, nos despedimos. Espero que os hayan gustado. El próximo partido será, recuerden. Es decir. Y lo que se te olvidaba. España versus... Croacia. 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 Muy buena.